...que en un mes ibas a demostrar que a esta persona te quedaba chico entonces un tal Gabriel Mirito te llevó a jugar unos amistosos primero donde te encontraste que estabas ahí para no pasar más y bueno, después llegó el debut el jugador de la mesa el gol y muchas cosas más deben seguir los lugares para vos pero también para nosotros para los jugadores, creer lo que nosotros nos sentimos estamos jugando con vos ahora que te dicen ese sos famoso en el de todas las coches y todo eso te queremos decir que para nosotros vas a seguir siendo el viejo que ponía música reciente en la mañana y se trabajaba porque tenía que ir a la escuela pero ahora seguir siendo mejor dicho vas a seguir siendo siempre vas a ser parte de la creación vas a tener nuestro apoyo y nuevamente te quiero decir que nunca te olviden de mucho vamos a invitar a Ezequiel pertenecía a un grupo de la pensión que se denomina los pibes cantina que también nos prepararon algo para ellos pasen por favor pasen por favor amada pasa todo impresionante muy bien muy bien muy bien mi hija por favor mi hija por favor mi hija darnos un aplauso por favor Buenas tardes. 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 Gracias. 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 Así que, bueno, buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos por el trabajo que nos hicieron. Y muchas gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer pasar ese kit, por favor. No, no va a hablar, no va a hablar, no va a hablar, se lo prometí, bien, y ahí hay un pequeño, a ver, para ir cerrando, yo simplemente lo que les voy a decir es, hay un pequeño obsequio de sequía para la atención, que nos están haciendo llegar en este momento. Bueno, todos ustedes fueron relatando cosas que este tipo vivió en la versión, pero yo digo que a este señor le cambió la cabeza a pasar de año, bien, y él se acuerda perfectamente cuando el día anterior empezaba a rendir las baterías, yo entré un lunes a las once y media de la noche a la habitación número uno, o en la música, todo lo que daba, no voy a decir el contenido de la conversación, pero fue agresivo, ¿sí? Y el tipo a las seis y media de la mañana estaba yendo a rendir, tocando la puerta del micro, por favor que me abran, y era Rocky Balboa yendo a crear con el curso. Y puso las pelotas, y pasó de año porque él sabía perfectamente que si no pasaba de año se quedaba sin presión, y bueno, y no logró. Y ahora, tiene que regularizar eso, y tiene que ser uno de los pocos futbolistas de primera división, que pase de año estando en primera porque se puede, muchachos, ¿sí? Se puede. Y él hizo la promesa, él hizo la promesa y lo va a cumplir, porque es un tipo que tiene palabra. Ese quien para nosotros fue un placer enorme, que haya estado la atención, que merecía esta despedida, los chicos que la querían hacer, nosotros también teníamos ganas de que tengas este espacio, y ojalá, ojalá, que muchos anubes puedan también tener la posibilidad de cuando un chico de 17 años tiene un contrato, y de repente se le lleva a un departamento, y de repente tiene un contrato, poder hacer un cierre con sus compañeros más chiquitos que lo tuvieron durante años, como también. ¿Bien? Así que, vamos a invitarlo a Pachi, vamos a invitarlo a Pachi, ¿sí? Y ese quiere ver romper este regalo que queda para la atención, señores. Cerramos el evento, ¿bien? Con esto cerramos el evento, ¿bien? Se da vuelta, y esto mañana, señores, se cuelga en la pensión de Club Ateneo de los expedientes. Gracias. Muy bien, muchachos, gracias a todos por haber venido, por haber asistido, y vamos a hacer una foto, todos los presentes afuera, ¿sí? Y nos vamos a la atención de México. Gracias a todos, buenas noches. Gracias.